La verdad es que aquellos años en los que viajábamos todos como equipo, los recuerdos eran muy buenos de hacer una comuna surfera e ir viajando por toda Europa con las furgonetas y con los pocos medios que teníamos y estábamos todos muy unidos en torno al circuito europeo. Yo llegué a una generación en la que el surf ya estaba de moda, ya había muchos eventos, se patrocinaban a los surfistas y era todo cuando se explosionó todo y bueno pues había mucho apoyo y tuve la gran suerte de estar entre los mejores de Europa y entre los mejores del mundo y vivir esos momentos de moda surf y en los que se apoyaba muchísimo a los deportistas de surf y la verdad es que inolvidable, una época preciosa. Gente como Pablo Gutiérrez han sido un poco como los pioneros a dar el salto a nivel mundial en competición y bueno han sido siempre una referencia para mí. Ahora mismo el surf la verdad es que es un deporte que cada vez hay más gente practicándolo y hay muchas muy buenas generaciones como Sean Vanin, los Amatriain en el País Vasco y chicas también, gente súper buena que viene con un futuro increíble y la verdad es que yo creo que puede ser que tengamos un campeón del mundo aquí en los siguientes 10 años. Empecé a surfear cuando era muy pequeño porque mi padre ya era surfista entonces me enseñó desde muy pequeño y desde entonces me ha gustado mucho el surf. Lo que más ha cambiado es el que antes éramos autodidactas, no teníamos ningún profesor digamos nadie que nos indicase cómo hacer, íbamos como descubriéndolo un poco todos nosotros. Para ver un videosurf teníamos que alquilarlo en un VHS en el club de surf y te lo dejaban 24 horas tres días que ver y empapar y intentar aprender de los mejores del mundo. Hoy en día con las redes sociales, internet, ver los campeones en directo. Antiguamente no había ni escuela de surf ni entrenadores. Ahora en todas las playas hay escuela de surfing, hay entrenadores. Empecé a surfear con cinco años porque mis primas tenían una escuela de surf y ellas me lo inculcaron. Casi toda mi familia surfea y mis amigos todos surfean. Realmente me gustaría llegar a ser surfista profesional, es muy difícil pero voy a intentar trabajar duro para conseguirlo. La moda de surf es algo que tiene historia, tiene un porqué y es el porqué de, bueno, por un lado de ser diferentes, identificarte como surfero porque cuando surferes estamos orgullosos de ser surferos pero a la vez un tipo de ropa cómoda que nos valga para estar en la playa, para salir por la noche. La gente surfista viste de una manera y tú si ves a alguien por la calle sabes si es surfista o no más o menos por la manera que vistes. ¡Oh, oh!